Soy el doctor José Manuel Mirenes Valverde, uno de los 32 coordinadores generales de las autodefensas y comunitarios del Estado de Michoacán. Nos atrevemos a hacer este comunicado para quitar en lugar de las especulaciones que ha habido sobre el movimiento. Bien, como mi vida corre peligro y acabo de salir de la terapia intensiva y me acaban de ordenar terapia intermedia por ocho semanas, me tomé la decisión muy personal de buscar el lugar donde terminar mi periodo de rehabilitación, ya que las múltiples fracturas de crámenes maxilofaciales, las siete costillas fracturadas y las dos veces las cervicales no me iban a permitir estar en paz en ningún lado por el temor que tengo tan grande en estos momentos. Aprovecho, a nombre propio y de todos los coordinadores generales de las autodefensas, que el día de hoy he visto con agrado un acuerdo que hemos estado solicitando desde el momento mismo de nuestro levantamiento en armas contra el crimen organizado. Que nosotros lo único que queremos es que se restablezca el Estado de Derecho en Michoacán, no que se pierdan los poderes, porque eso nos traería una revolución civil que no íbamos a parar. Pero sí que el gobierno asumiera la responsabilidad que le corresponde de brindarnos la seguridad y la protección a todos y cada una de las personas productivas que tiene nuestro Estado y nuestra Nación. El comentario principal repito lo hago con agrado. El Consejo General de Autodefensas y Comunidades del Estado de Michoacán atiende al llamado del Secretario de Gobernación y también al de nuestro amigo el Gobernador del Estado que nos hace manifiesta que nos apegamos el Consejo manifiesta que nos apegamos a las reglas señaladas el día de hoy, 13 de enero del 2014. Aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Recuerden que solo somos civiles. Somos gente de trabajo y de bien que asumimos una responsabilidad que no nos correspondía porque durante más de 12 años no hubo quien nos la resolviera. Es importante pues como lo hemos dicho anteriormente su servidor nuestro amigo Hipólito Mora en la aduana nuestro amigo Hipólito Mora en la aduana nuestro amigo nuestro amigo Nisael González de Cualcomán nuestro amigo Adelberto Brutoso Comparán de Guililla nuestro amigo Justo de Chimicuila nuestra amiga Alessi de Aquila nuestro amigo Simón de Buenavista el ingeniero Ulises de La Huacana nuestro amigo Gabriel Gracias por ver el video